Inomable Quiere que un caso y con mi cola ve insaciable Quiere que también le cante en portugués Me siento un gala, me siento Luis Miguel Con esta ruleta ponte en el revés Y brinca, mami, como si tú fuese un putero Furtiva, fugitiva, menos mal posesiva Le dediqué la de diva, pa' que sola se la vea Ay, nena Glaster Siempre jode con maleante Sabe que no le conviene y ahora le gustan los cantantes Brinca, 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 bríncame Aunque simule, sé que es tu primera vez Brinca, 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 bríncame Ponte pa' la dama en nalga y después mírame Jesus Ey, natural, no plastic, ey Nena mala, problematic, ey Después de encima en gymnastics Se ponen cuatro y me siento fantastic Chiba wiki, she's litty Culo grande, culo icky Que la busquen en infinity, huh Me pongo una amiga no biggie, huh En P.O.B. Quería una movie, yo se la di Una guerra en la cama, los C.O.D. Es tu primera vez, baby, OMG, huh Nasty como rico Le gusta lo caro, lo fino Cuando brinca, bendito Una demonia pa' mí que es mi tipo Brinca, 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 bríncame Aunque simule, sé que es tu primera vez Brinca, brinca, dale bríncame Hasta donde es que tú bajas Yo quiero saber Ella baila en el tubo Desde los diecinueve Su única fantasía sexual Ver como el dinero ruede Está cansada de los hombres Quiere alguien que la eleve Tienes curiosidad que yo pase a buscarla Saliendo 11 Y ahora tú quieres servir Culpa, baby, me Las demás son wannabe Estuvo más soli Si me llamas, llego rápido Babe, real quick Ponme a rebote esa nalga Mami, wanna see Brinca, 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 brincame Aunque simule, sé que es tu primera vez Brinca, 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 brincame Ponte pala, dame nalga y de por mí, amé Brinca, 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 brincame Aunque simule, sé que es tu primera vez Brinca, brinca, dale bríncame Hasta donde es que tú bajas Yo quiero saber